Para el procurador, el candidato Quinto Guerra estaría inhabilitado para aspirar a la alcaldía de La Heroica, dado que habría dos contratos suscritos por él con entidades del Estado. Según la Procuraduría, el candidato incumple la prohibición de haber sido contratista 12 meses antes de su elección. El sustento de la Procuraduría son estos contratos. El primero es un convenio firmado con la gobernación de Bolívar, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, y el otro es este contrato con el Ministerio de Vivienda, que fue prorrogado hasta el 31 de diciembre del año pasado. Con este documento radicado ante el CNE, el procurador pide que se revise el alcance de la interpretación de las inhabilidades para que se tenga en cuenta la fecha de terminación de los convenios y no únicamente la de suscripción.